Cáquate, de hecho tiene una, solamente tiene una máscara, un, el otro. Estoy con explosivas, se mueve al canal. Pero no te vas a escapar. Ahí viene otro otro reto. Me pasaron de diabólico. Oye. A la derecha, a la derecha, a la derecha. Voy aquí por la parte del helicóptero. Él entró por acá. Si, 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 lo estoy siguiendo. Ahí está bajando. No. El uno que tiene ulti. Yo tengo. Acercame Tiro Estoy bien Me llega Dale que esta pulseado Pulseado bien y granadeado Bueno esta herido, va a correr el paso Esta con la torreta Ahí cayo Chale que alo un poco ven Ay que tu esta lejos Mierda 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 BATAR Joder, la que mejor lo hice Ahí viene otro más atrás imate HAS MÃO UNDER ME Monstrous requesting immediate back-up All the same ¿Qué marico? No, no, ¿sabes lo que es eso? Yo te voy a decir ahora